La Valle y Galicia es una trampa mortal. Ese timbó que está en la esquina, ya dijimos 20.000 veces que hay que sacarlo, y mi hermano ha pedido, que era el presidente de la vecinal, ha pedido hace 25 años un semáforo, y todos los ex intendentes dicen que, y los intendentes actuales, que no es necesario. La Valle, al ser una alternativa de paso hacia el norte, la gente viene y hagan la prueba. Si vos te pones en el descanso, no ves la persona que viene de la mano derecha. ¿Usted considera que el árbol es lo que pudo haber causado el accidente? El árbol es que el camión o el auto, el vehículo que viene por la Valle o da vuelta, no se puede ver. La persona que viene con la moto lo ve, pero ya directamente el otro se cruza adelante. ¿El accidente se da con...? No es la primera. No es la primera. Acá, donde estamos parados frente a mi negocio, ahí está marcado donde está, hay muertos. Bueno, en esa estrella ahí se mató un muchacho que era el acoso. Allá otro, allá enfrente otro, allá otro. Pero acá cantidad de muertos lo tiene que tener la comisaría de la octava y la quinta anotado. ¿Es la primera vez que pasan accidentes fatales aquí? No, es habitual, ya cuando vemos un golpe, se salvó. Gente quebrada, gente rota, pero la mayoría de las motos chocan o auto contra auto, pero no se ve del lado del naciente. Hay un punto ciego en esta esquina. Es óptimo. El árbol que tiene que mirarlo allá enfrente, ese árbol hay que sacarlo sí o sí. Si no hay que buscar una motosierra, pero como protegemos al árbol, más que la gente, hace más de 25 años que pedimos esto acá. Pero ya estamos acostumbrados. Ya cuando hay un golpe, sabemos que algo raro pasó y es fatal. ¿Muchos reclamos de los vecinos para que corten el árbol? Cantidad de veces y nunca nada. Se llevó hasta la intendencia y dicen que no es necesario un semáforo. Bueno, así seguimos. Muchas gracias.